1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y este amor me echa al olvido, me voy pa' tierras lejanas Voy a tratar de olvidarla, con el corazón herido Si te gustan por donde ando, nadie te dará razón Porque yo andaré vagando, por olvidar esa pasión Lo que mas me martiriza, es que tu no vas conmigo Y me dejas ir solito Yo andaré vagando, por olvidar esa pasión Yo andaré vagando, por olvidar esa pasión Lo que más me martiriza, es que tu no vas conmigo Y me dejas ir solito Y me dejas ir solito